Hola a todos. ¿Cómo están? Esta es la parte 11 de Yo en DxD. Espero que lo disfruten. Guerra Civil de Demonios Parte 2 y 1 Maldición Estaba en la parte en la que fui absorbido por la luz de teletransporte de Shalva. El espera a que regrese con el poder de la teletransportación de los mobs. De vuelta con ellos para algunos no lo que pasó no era tan grave, pues no tenía un lazo tan establecido con ellos, como Gasper o Xenobia. Pero otros casos como Asia, Issei o incluso Rías fue demoledor. No puede ser, CJ. CJ vuelve. Dijo Issei. Señor CJ nooo, señor CJ. Dijo Asia con lágrimas. No señor Carl Johnson. No puedes morir. Dijo Rías. Jaa. Eso le pasa por oponerse al verdadero rey demonio. Ahora acabaré con la falsa familia Gremory. ¿Estás seguro, su mierdesa? En eso recibo un puñetazo que lo manda hasta el suelo. CJ. Señor CJ, está vivo. Carl Johnson, ¿pero cómo estás vivo? ¿Puedo teletransportarme? ¿Lo olvidan? Ahora háganse a un lado, me encargaré personalmente de este descendiente de Pacotilla. ¿Osas desafiar al descendiente verdadero de Belzebú? Lo lamentarás sucio humano. Y si no llegamos a un acuerdo, pues nos liamos a puñetazos, y yo te meto una hostia. Esto enfureció a Shalva que procedió a atacarme. En eso él lanza una serie de ataques con círculos mágicos, pero al impactarme no me hacían nada. ¿Qué? Imposible. Tengo el poder del Satanás original. No puedo ser más débil que este humano. Voy a acabarte con un solo ataque. Me encantaría verlo, pero ahora es mi turno. Dije para sacar el arma ancestral y comenzar a atacar a Shalva. Slash slash slash. Cortes en el cuerpo de Shalva aparecieron, aunque el arma no lo atacara directamente. En eso hace un ataque de juicio no sé qué, pero no me hace daño. En eso decido que ya es hora de terminar esto y saco la espada que le corta la cabeza. Shalva había muerto. Dos descendientes de Satanás murieron por mí. Ahora que acabé con Shalva me acerco al grupo. CJ, estás bien. Dijo Issei. Tranquilo Issei, no moriré. Señor CJ, estás bien. Si hermanita Asia, estoy bien. Carl Johnson, no vuelvas a hacer eso. Dijo Rías con lágrimas. Oh vaya, ¿te preocupas por mí? Pensé que me odiabas. Dije sin mucho anismo. Esto la entristeció más. Bueno ya todos tranquilos que ya estoy aquí Dije En eso todo pasó como en el anime Regresamos victoriosos al mundo humano Ahora que Diodora y Shalva están muertos La guerra civil de los demonios está en pausa Al menos por ahora En este momento me encuentro en una reunión Así es como yo Carl Johnson acabé con el descendiente del Belzebú Y la paz volvió al inframundo Gracias por el informe señor Carl Johnson Dijo Sirchez en un círculo mágico De nada rey demonio Si eso es todo entonces me retiro Espera señor Carl Johnson Quisiera hablar de algo personal ¿Qué ocurre? Se trata del trato que recibiste por parte de mi familia Vaya, hasta el mínimo detalle es un secreto a voces Entonces que, has venido a oírme con el sermón De que no trate con desdén a tu familia O que no embarre la reputación de los Gremory Pues mira para mi la solución es muy sencilla Hagamos una tregua y vayámonos cada uno por nuestro lado Como si no nos conociéramos No es exactamente eso señor Carl Johnson Sé muy bien que eres como dicen un tipo de la calle Pero eso no era excusa para menospreciarte de esa forma como lo hicieron mis padres Por eso en nombre de ellos y de mi familia me disculpo Dijo inclinándose Oye 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 No tienes por qué disculparte Puede que le guarde rencor a tu familia Pero no te guardo rencor a ti Y aunque no me agradezca Igual haría estas cosas por los demonios y por el inframundo ¿Por el inframundo? ¿No porrías? No, no, no lo creo ¿Por qué se debe a eso? Al odio por rías dices En parte es porque ella intentó convertirme en su esclavo por la fuerza Lo siento pero yo no soy el esclavo de nadie Creo en la libertad Aparte de que al principio no nos llevamos bien Aunque sé que eso lo hizo por el compromiso forzado Al final cuando estamos contra la espada y la pared revelamos quienes somos en realidad Y rías reveló quien era ante un desconocido Entiendo Es una lástima Aunque debes decirle a rías la verdad No hay nada que decir aquí De todas formas esto es entre rías y yo Bueno, ya te puedes retirar señor Carl Johnson Gracias rey demonio En eso desaparece el holograma y el círculo mágico El tiempo pasa y sucede igual al anime Así ahí se y practican para la carrera tres piernas En eso un día estaba caminando en el parque y veo a una chica de pelo plateado llorando Era Roswaise En eso le pregunto ¿Qué te pasa? ¿Eh? O eres el humano más fuerte Oye llámame CJ ¿Está bien CJ? ¿Y bueno qué te pasa? Lo que pasa es que Odin-sama me dejó tirada En eso me explico que si volvía a Asgard después de Odin sería el hazme reír de todos Ya veo pero no puedes quedarte aquí en el parque como si nada ¿Qué tal si vienes a mi casa? ¿Eh? ¿Sería lo mejor no es así? Te puedo dar cuarto y comida totalmente gratis Esto no es ningún truco Iré y comprobaré si lo que dices es cierto Dijo Ven vamos a mi casa Así te presento a todos Una vez llegamos a mi casa Les conté a Lala y a Olivia Sobre Roswaise Ellas estuvieron de acuerdo y así la Valkiria se asentó en nuestra casa Un día ella estaba haciendo la limpieza Yo le dije que no hacía falta pero ella insistió Yo estaba jugando videojuegos En eso le llega un mensaje de Asgard Y en eso me pide asustada que vayamos hasta el Club de lo Oculto ¿Eh? ¿Qué carajos? En eso vamos al dichoso Club de Oculto En eso vemos que ocurre una explosión que destruye el Club En eso yo decía en mi mente ¿Pero qué carajos está pasando? En eso veo a los chicos del clan Gremory y a Issei afuera En eso me cuentan que un imitador de Issei los atacó y se llevó a Rias ¿Pero qué pasa aquí? Se supone que Loki fue derrotado y no pudo hacer de las suyas Luego tenemos una reunión en la que discutíamos por qué había ocurrido esto En eso dicen que Loki confesó haber maldecido al dragón emperador rojo y a Rias para vengarse de mí Su plan original era maldecirme a mí Pero por alguna razón no pudo Así que optó por fingir que se dejó vencer Sin que se dieran cuenta maldijo a sus amigos En pocas palabras eligió el plan más rastrero de todo solo para llegar hasta Ani Gente que no tuvo nada que ver en la pelea Luego de eso se selló a sí mismo solo para que no le sacaran más información En eso el rey demonio Ahuka estima que Rias está en la brecha dimensional según sus cálculos En eso se idea un plan para ver cómo rescatar a Rias En eso hice y le plantea CJ puedes teletransportarte a la brecha dimensional? Si puedo hacerlo, pero No pude terminar ya que en eso oigo Por favor señor Carl Johnson, hazlo Por favor Señor CJ tiene que hacerlo Dijeron los otros miembros del club Señor Carl Johnson, ¿Acaso es porque odia a Rias? Dijo Sirchef ¿Eh? Esto sorprende a todos Ya veo es por lo de aquella vez Dijo Kiba ¿A qué te refieres Kiba? Esto pasó antes de que te nos unieras CJ La presidenta buscaba a seres poderosos que la libraran del compromiso de Rias En eso escuchó de alguien que acababa con los demonios renegados en nuestro lugar Lo estuvimos espiando y un día lo confrontamos Nuestra idea era que el señor Carl Johnson se nos uniera para vencer a Rias Dono por cualquier medio Incluso si eso significaba hacerlo por la fuerza Pero como podrás saber al final el señor Carl Johnson nos ganó y nos dio una paliza Es por eso que la presidenta y el señor Carl Johnson no se llevaron bien Pero cuando él logró romper el compromiso entre Rias y la presidenta Ella cambió de parecer Diría que hasta se enamoró de él Pero el señor Carl Johnson ¿Por qué debería sentir odio por ustedes? Al final solo son ovejas que siguen a un pastor Dije Además recuerda a Issei que ella no es ninguna heroína Nunca lo fue Recuerda que las héroes pices son tráfico de esclavos Para ustedes ella es el pastor y ustedes las ovejas que solo pueden obedecer Yo no es que odie a Rias Al contrario yo la respeto Pero ella es algo así como un animal del zoológico para mi Esto dejó sin palabras a todos Oye señor Carl, nadie te está pidiendo que te cases con la pelirroja Solo te pedimos que la traigas Dijo Azazel CJ lo entiendo, sé que la presidenta no te agrada y la verdad no puedo culparte Pero ella es una persona muy importante para mi No solo para mi Yo, Asia, Kiba, Akeno, Koneko, Shenobia, Gasper Ella es importante para nosotros Incluso si eso es un deseo heroísta de nuestra parte Por eso Ya ya tranquilos todos De todos modos lo iba a hacer sin que me suplicaran Solo decía que yo solo debía ir y que no podía llevarlos conmigo Eso es todo Simplemente es eso Bueno ahora cállense y déjenme prepararme para la brecha dimensional Un rato después Se veía a CJ con su AK-47 listo para ir por la pelirroja Désenme suerte dije Buena suerte CJ Dijo Issei En eso me traslado a la brecha dimensional Luego vi el radar y vi que Rías estaba cerca Por lo que decidí llamarla Oye tonta pelirroja Ya es hora de irnos Te liberaré de esa maldición En eso uso el arma antigravedad para inmovilizar a Rías En eso abro el menú de mods y selecciono a Rías Cuando lo abro busco aquello que estaba buscando y al fin lo encontré Maldición de Loki En eso yo lo borro y provoca que Rías deje de atacar Pero cuando estaba a punto de cerrar el mod menú En eso veo un apartado que dice amor a Carl Johnson Lo abrí y me veo a mi peleando con Riser y ganándole Ella estaba feliz Así que supuse que esto era lo que causaba ese molesta obsesión por mí Así que si lo borro ya todo estará solucionado Cuando estaba a punto de borrar eso vi que Rías estaba llorando como nunca antes Como si supiera lo que estaba haciendo y no quería que lo hiciera En eso se desplegaron más imágenes de yo derrotando a Coca-Biel Ella estaba feliz Mi reunión de facciones Cuando se enteró que yo me estaba enfrentando a Loki Se puso histérica y le suplicó a su hermano Que la dejara ir a la batalla Aunque fuese ella sola Después de que me fuera de casa de sus padres Ella se volvió inmediatamente sin importarle la decisión de sus padres Cuando Shalva me envió a la brecha dimensional Ella se deprimió y más cuando le dije que la odiaba Cuando me fui de vuelta al mundo humano Ni siquiera fue a la casa de sus padres Todo eso y más componían el amor de Rías hacia mí Esto me hizo replantearme que tal vez Estaba siendo un poco cruel con Rías Después de todo es solo una niña que se enamoró en un mal momento de su vida Siempre fue vista como un objeto político Por lo que no recibió una apropiada educación Convirtiéndola en una niña mimada Era odiada por todo el fandom, incluyéndome Pero ella estaba cambiando por mí Se preocupó por mí Así que decidí dejar el archivo tal como era En cuanto cerré el menú de mods Ella se tranquilizó En eso nos fuimos de la brecha dimensional Y nos fuimos para mi casa en la playa En eso supe que tenía que hablar con ella Ja 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 Esto será largo Rías debemos hablar Debemos dejar las cosas en claro desde ahora Ella solo asintió Pasó más de un día Ella estaba dormida en mi cama desnuda Porque ya saben a ella le gusta hacer eso En eso le dije que nos vayamos donde Issei Y los demás para no preocuparlos En eso fuimos recibidos por todos Y todos se lanzaron a abrazar a Rías Yo veía esto pensando en la conversación que tuve con Rías En eso yo me volteo para irme Espera CJ ¿A dónde vas? CJ Dijeron todos Yo me retiro No tengo nada más que hacer aquí En ese caso quiero darte algo antes de irte ¿Qué cosa? En eso vio a sus subordinados y les dijo Creo que ustedes le deben una disculpa al señor Carl Johnson por intentar unir igual clan forzosamente ¿Verdad? Dijo con cara maliciosa Esto asusto a todos que le dijeron ¿Eh? Así debemos disculparnos En eso pusieron la cabeza, las manos y las rodillas en el suelo y se disculparon Esto me provocó una gota de sudor Listo CJ ya te puedes ir Dijo sonriendo Nos vemos Rías Si les gustó este video no olviden darle like y suscribirse para más contenido así